La tormenta tropical Isaac se dirige hacia el interior del Golfo de México tras superar en las últimas horas el sur de la península de Florida. Las autoridades han reforzado ahora la alarma en los estados de Louisiana, Mississippi y Alabama. Con unos vientos de hasta 100 kilómetros por hora, la velocidad de desplazamiento de Isaac se ha reducido en las últimas horas hasta los 24 kilómetros por hora. Sin embargo, los expertos prevén que se convertirá en huracán en uno o dos días y que tocará tierra en torno al próximo miércoles, precisamente cuando se cumplen siete años del impacto en la zona del devastador Katrina. La llegada de Isaac ha obligado a reorganizar la Convención Republicana, que iba a comenzar hoy en la ciudad de Tampa, en Florida, y que proclamará el jueves a Mirrumni candidato a la presidencia de Estados Unidos. La tormenta tropical ha pasado ya por el este de Cuba, donde ha dejado 25.000 evacuados, en República Dominicana y Haití, donde ha causado la muerte de al menos ocho personas.